Capital Music Parada Juvenil presenta A solas con En su tercera temporada Gracias al auspicio de Hola amigos, soy K.R. Kevin Roldán y estoy aquí en Parada Juvenil Saludos y bendiciones siempre Bueno, lo primero que se me cruza por la mente es un gran país Gente noble, yo creo Eso es lo que yo siempre he dicho de Ecuador Acá hay gente muy amable Aquí da placer venir a trabajar Así que me encanta, me encanta el país hermano de Ecuador Bueno, yo empecé hace muchos años grabando en mi casa, trabajando Recuerdo que en el segundo piso de mi casa hicimos como una casa del árbol Y ahí tocábamos como si fuera una batería, instrumentos, rapeábamos Ya después poco a poco mis padres fueron apoyando en mi carrera A mí me gustaba mucho el fútbol Entonces estaba entre la música y el fútbol hasta que me decidí Y bueno, eso ya fue hace muchos años que Hace por si no, siete años que la música impactó mi vida Y he querido hacer esto de corazón siempre Bueno, yo creo que se identifican porque La letra es muy sana, no, o sea, no hemos tenido necesidad En mis últimas producciones que han sido las que Las que han llegado a nivel mundial No hemos tenido necesidad de pronto de ser groseros en ningún aspecto Siempre ha sido música muy sutil Así que yo creo que eso es lo que ha impactado a la juventud No tenemos necesidad de pronto de decir palabras vulgares Ni cosas oeces para llegar a todo el mundo Entonces yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? La sutileza que le metemos a nuestra música Y el ritmo, yo creo, el ritmo también a la gente le encanta Ok, dice Si me regalas una noche como las de la otra vez Yes Cuando te besaba de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Ok Para si todos salgamos, dice Qué bonitas historias Cuando tú eras mi novia Momentos que quedaron en mi memoria A veces la vida no juega trampas, es irónica Baby, tú sabes, el amor no tiene lógica Saludos, mi gente de Ecuador Gracias Gracias, baby Bueno, me encanta, me encanta Decidimos Yo quería que la música entrara duro en las discotecas del mundo O sea, que fuera un tema súper movido Y no fallamos, no fallamos De verdad, me encanta Tuve la oportunidad de cantarlo en Italia En Europa Con solo una semana de haber salido Ya toda la gente allá se lo sabía Así que yo creo que lo hicimos bien con ese tema Es un tema muy movido La letra es muy bonita Ya sobrepasó los 20 millones de views en YouTube A pesar del poco tiempo Y el lunes que viene voy a grabar el video Lo vamos a grabar en Barú En la isla de Barú En Colombia Así que Ya sabe mi gente que dentro de poquito Pero en unos 15 días Ya hace el lanzamiento Del video de Contigo Nos hemos tardado un poquitico En hacerlo Por la gira Y los países Y eso Pero ya, ya Apenas lleguemos a Colombia Eso es lo primero que vamos a hacer Muy bacano Muy bacano La fiesta La que yo cante para Cristiano Ronaldo Pues fue algo muy especial para mi Muy chévere Que un astro Que en este momento El Balón de Oro El mejor jugador del mundo Se interese en la música colombiana Se interese en mi música Y quiera Y quiera Contratarme para su fiesta Fue una bendición muy grande Para mi vida Fue muy chévere La verdad Fue algo más que todo personal Fue un logro personal Como que chévere Que llevamos tan poco tiempo Y ya nuestra música Llega a oídos De gente tan importante Así que Bacano Súper chévere Me la disfruté mucho Bueno, no Estoy muy joven Tengo Estoy súper pequeño Pero Pero Nos ha ido muy bien Yo en cinco años No sé O sea Quiero hacer muchas cosas O sea No solamente Musical Lo musical por ahí viene O sea Me gustaría No sé Tener Grammys Billboards Hacer giras No sé Hacer un concierto mío Solo En el Madison Square Garden O algo así Pero también quiero Aportar a la sociedad ¿No? Me gustaría Ayudar a los niños Con cáncer Me gustaría De aquí a cinco años Poder tener una fundación De animales O sea Me gustaría tener algo Súper grande Donde Donde ya sea establecido Un sueño que tengo ahora Que es Apoyar a los animales O sea Que Que los animalitos Que los animalitos Que estén en la calle Pues tener un sitio Donde refugiarlos Darles comida Darles alimento Por medio de mi música Ayudar a que A que Al no Al que A que no maltraten animales Al no maltrato animales Entonces Yo creo que Hay muchos sueños Que quiero cumplir De aquí a cinco años Y uno de esos Es eso Tener fundaciones grandes O así no sean fundaciones Haber aportado Mucho Mucho Un grano de arena Muy grande Para Para los animales Y los niños Bueno el mensaje De la juventud Es que Siempre van a haber personas Que van a querer Que tú no triunfes Y eso Pero Lo que yo les digo Es que Hay que perseverar Hay que Hay que siempre Ser perseverantes Siempre Tratar de ser Lo más original posible O sea Original O sea Que tú no te parezcas A nadie Y Y la otra O sea Les doy un consejo Ustedes pueden ser exitosos En su vida Sin necesidad De 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 las drogas Ni del trago Para Yo soy una persona Gracias a Dios Exitosa A mi corta edad Y No he tenido necesidad Nunca de estar borracho Ni de estar En drogas Entonces Eso Eso es muy importante O sea A veces La música La música O lo que tú quieras hacer No sé Si quieres ser actor Si quieres ser presentador Esto Si lo haces Con disciplina Vas a tener éxito O sea Tienes que Enfocarte en eso Y eso te va a ayudar Si estás en las drogas Y te gusta mucho A que te salgas de eso Porque eso no te lleva Para nada Porque conozco Muchos amigos Que crecieron conmigo Y Y yo los veía Jugar fútbol increíble O cantar muy chévere O pintar muy bonito Pero las drogas Dañaron sus sueños Así que Eso es lo que les digo Enfoque Enfoque 100% Saludos Ah sí En Instagram Tenemos dos Kevin Roldan KR Que es El Instagram mío Pues Como más artístico Más todo lo que está pasando Y hay uno nuevo Que creamos Que le llamo a Ronnie Kevin Roldan Que es más personal Que es uno de todo También Así que Ahí estamos Ahí estamos En Instagram Me gusta mucho Y en Facebook Me gusta estar pendiente A mis seguidores Snapchat también Todo el día Tiro Snapchat De lo que estoy haciendo Me gusta mucho Que la gente se entere De lo que está pasando Con mi vida Y interactuar mucho Así que síganme Que es bacán La buena Saludos Mi gente de Ecuador Los quiero mucho Y me encanta Volver aquí a sus tierras Dios los bendiga Un saludo bien especial Para todos mis amigos De Parada Juvenil Un beso Para las mujeres Y un abrazo Para los parceros La re buena Todo bien Chao